Nos encontramos a Carlos Macías en conocido hotel del lado poniente de la ciudad. Carlos Macías nos platicó acerca de su gira que ha preparado por toda la República Mexicana. Pues muy bien, muy contento. Ya han sido varios lugares, Mazatlán, Morelia, Guadalajara, Veracruz. Pues muy bonito, el recibimiento de la gente ha sido padrísimo, la verdad. Estando tanto en fiestas privadas como en lugares públicos y estoy muy contento. Divina Tú, Mil veces, son canciones de Carlos Macías que se ocuparon en una novela, pero Carlos nos sorprendió con grata noticia de grabar nuevos temas nuevamente para una novela. Tiene ahorita el Lunario, el Auditorio Nacional, el 6 de julio, donde voy a estar presentándome por primera vez. Estoy muy emocionado. Van varios amigos, va Lisette, va Pablo Montero, va Lalo Manzano, va Fernanda Castillo, con quien grabé Mil vidas. Y va a ser un concierto muy especial que espero que a la gente le guste mucho. Y ya estoy trabajando en la preparación de los nuevos temas para la nueva telenovela de don Carlos Moreno, el mismo productor de Amor Bravío. Voy a trabajar de nuevo con él en El Aroma de tu Amor. Acabo de escribir la canción de la novela, le gustó mucho. Y pues ando ahorita en friega, en gira y escribiendo. Asimismo, Carlos Macías hace una invitación a todos sus paisanos chiapanecos a que asistan al Lunario del Auditorio Nacional, donde hasta ahora será su más importante presentación. Y aparte es una novela que se va a hacer en Tapachula, eso no lo sabe casi nadie, espero que les doy la primicia. Por eso el título de El Aroma de tu Amor tiene que ver con el café, se va a hacer en los cafetales y todo eso. Entonces está muy interesante el proyecto. Apoyar al Teatro de la Ciudad es de importancia, también dijo. El talento chiapaneco está siendo reconocido y éxito de Macías sigue creciendo sin perder la humildad, agradeciendo al público chiapaneco. Y por favor, en el Lunario el 6 de julio, y aquí en el Teatro de la Ciudad, el 10 de agosto voy a estar celebrando mi cumpleaños, a un año que presenté el cartero, prácticamente es como ya empezar a cerrar la gira, y voy a estar el 10 de agosto aquí también, en algo que está haciendo que se llama Amigos por el Teatro, para rescatar el Teatro de la Ciudad. Eso es el 10 de agosto y el 6 de julio en el Lunario de la Vita.